¡Suscríbete al canal! Los que dispongo, me faltan muchísimos más por tener, ahora los vamos a ver detenidamente, así que nada, ¡vamos con el vídeo! Vale, ya los tengo por aquí más o menos organizados, ahora os iré enseñando uno a uno los títulos de PlayStation Vita que tengo en mi colección, ¿vale? Me faltan muchos todavía, pero bueno, estos son los que yo dispongo ahora mismo, así que nada, ¡vamos a empezar! Uno de ellos es este, Virtual Rush, ¿vale? Un juego de PlayStation Vita, que es aventura gráfica y tal, pero bueno, que está muy bien, ¿vale? No voy a desplayarme mucho, pero para que veáis porque es que son muchos y me haría un vídeo muy largo, así que yo voy enseñando los títulos con sus nombres, ¿vale? Virtual Rush, el primero. Otro de ellos es este, Ark, Corp o Hell, uno de los primeros que salió de Square Enix, ¿vale? Seguimos. Este hace poquito que ha salido, el God Heater 2, Red Bull, más en digital el God Heater 1 de PSP, ¿vale? Ahí está. Seguimos. El One Piece, Pirate of the Warriors 3. El Katamari, un juego muy desconocido ya y descatalogado yo creo, ya no se suele ver por ahí. Otro más de aventura gráfica, el Chico Paz, lo tenéis, ¿vale? Muy buen juego también. Otro de los últimos que salieron, el Valkyrie Drive. Otro de los últimos, Super Dimension Neptunia vs. Sega Half-Life. O sea, es como si fuesen los trajes, las consolas de Sega. Estaba muy, muy chulo. Ya sabéis que la saga Super Dimension Neptunia en el montón de juegos. Space Hulk. El World of Final Fantasy. With Dia 1 Edition, ¿vale? Que ahora la que venden ya es... Se pueden seguir viendo algunas, pero ya no es Dia 1. El Jomawari. Snake Alone. Más el Hot Snake. ¿Vale? Que vienen los dos en uno. Ya hice un unboxing. En mi canal vienen los dos juegos en uno. Está muy bien. Seguimos. El One Piece Unlimited War. ¿Vale? Un juego de Bandai Namco. Este está muy chulo también. Esto lo pillé baratito, además. El Freedom Wars. Muy buen juego. Chill of Life. Con sus 7 DLCs. Hasta le compré nuevo. Es la única versión que hay en físico. La de Besti Zombita. Y lo recomiendo en mogollón. Si lo veis por ahí, pillarlo. El Tale of Heart R. Ahí está. El Stranger of Sword City. El Spike Hunter. Un juego de coches. Estilo ahí Transformers o Jizmon. Está muy bien. El Eye Gaze of Heart. Igis of Heart. Este todavía se sigue viendo por ahí. Las tiendas bien y en algunos sitios. Otro One Piece. One Piece Burning Blood. Este ya me lo he pasado. Está guapísimo. Ha desbloqueado un montón de personajes. Los jefes finales algunas veces son muy jodidos. Pero luego se les coge la mecánica y tal. Muy fácil de pasar. Vale. Vamos a seguir con más. Uf. Tengo aquí para aburrir. El Tale of Cold Steel. El 1. Tengo pendiente pedir el 2. La edición coleccionista. ¿Vale? Muy buen juego. Me recomendaron. De los Lego tengo este Jurassic World. También tengo que empezarle. Todavía no lo tengo ni empezado ni nada. O sea, tengo muchos juegos aquí y todavía no los tengo ni empezado. Por el tema de que me quiero ir pasando uno a uno. O cuando me quiero atascar, por ejemplo, pues cojo otro. Este está baratísimo ahora mismo en el game. El X-Blade. ¿Vale? Está a 9 euros, creo. De peleas. Muy bien. El Dukoru. Este lo vi yo en digital. Y este me lo han traído de importación. En físico. ¿Veis? Está en japonés. Pero se puede jugar en PlayStation Vita. Dukoru. El Borderlands 2. Este mucha gente dice que es una mierda de juego. A mí me gusta. Está bastante bien. Desde la actualización no se me ha bugueado ni nada. Ni se me ha parado. Lo tengo ahí un montón de horas echado. Y está muy bien. El Gravity Rush. El 1. El original que salió en PlayStation Vita. Que ahora acaba de salir el 2. Para PlayStation 4. Y Pavita se queda sin él. Que no entiendo por qué. El Dragon Ball Z. Battle of Z. Vale. Seguimos por aquí. Con más juegos. Para que veáis que no tiene juego en la consola, ¿no? El Grand Kingdom. Este todavía se sigue vendiendo. El Telesgrad. El Assassin's Creed Chronicles. Este estuvo baratísimo en el game. Se quedó a 9 euros. ¿Vale? Así que me lo regalaron. Así que lo recordad. Aquí tenemos otro Hyper Devotion. No right. Vale. Un buen juego también. El J-Star. Victory VS Plus. Este he echado unos buenos ratos. Todavía lo tengo por ahí empezado. Tengo dos encima. Si no recuerdo mal. Este es el. ¿En español? Sí. Este es el que tengo en español. Que supuestamente no iba a llegar. Aquí. Y yo tengo otra versión que es en japonés. Que lo compré de importación. El Minecraft. Muy buen juego. Ya sabéis. Un Minecraft. El Rayman Legends. Vale. Yo los tengo los Rayman. Los tengo sueltos. O sea, por separado. Sé que salió un Bondi con los dos. Pero yo los pillé en su día ya separado. Este es el Legend. Este es el Sport League. El Project Diva F2. Me encantan los juegos estos de música. Me encanta Miku. ¿Qué más os puedo decir? Muy buen juego. Otro Hyper Dimension Estonia Reveal 3. V Generation. Vale. Esto me falta un montón todavía. Creo que recordad que había uno en el game por no le pagos. Pero estoy todavía esperando a ver si lo compro o no. El Black Blue. Este lo compró mi novia en versión normal. Muy baratito. Sé que había una versión de coleccionista. Que a lo mejor todavía la sigo viendo por ahí. Yo puedo que caiga también. Si baja de precio. El Terraria. Un magnífico juego. Lo tenía en digital. Y ahora lo tengo también en físico. Estoy intentando ver si puedo pasar la partida guardada. El Lobe Max. Este creo que está a 9€ también. El Arcana Gear. Está a 9€ todavía en el game. Así que si queréis hacerlo con él. Es un buen juego de lucha. Lo estuve probando y tal. Creo que en el canal tenéis el vídeo también. Y es un muy buen juego de lucha. Vamos a seguir con más juegos. El Demon Gaze. Un Dungeon Crawler. Y que va a salir el 2 en Japón. Lo tendré que pedir en importación. Lo más seguro cuando salga. Tengo que echarle el guante. Porque aquí no creo que llegue ni en digital. El Mod Nation Racer. Un juego de estilo Mario Kart. Si lo sabéis, es Mod Nation. Muy buen juego. Me divertí un montón también grabándole. El Sly Trilogy. Vale, te vienen dos físicos. En el cartucho más uno digital. Es el que estoy jugando. Ahora vemos al digital. Creo que es el 3. ¿El que viene digital? Sí. El 3. Y aquí te vienen los dos físicos. Este lo encontré. Casi todos los juegos los he encontrado muy baratos. El Serran Kagura Steel Versus. Ya podéis ver aquí de qué va. Muy buen juego. Los Muppets. Baratísimo. Lo encontré. Este no lo quería comprar de lanzamiento ni nada. Porque no merece la pena el precio que tenía. Sin embargo, lo encontré muy barato. Así que ya lo tengo. Bueno, lo visteis. La unboxing. El Smart Ass. Vale, ahí está. El reto mental de la generación social. Un juego para pensar. El Hobbit. Lego Hobbit. Este le tengo que empezar, creo. Porque todo esto con el Señor de los Anillos es el Lego. Y es que ya me he quedado todo rayado. Todo pillado ahí. Con el del Señor de los Anillos. Porque no sé por dónde tirar. Pero bueno. Más juegos. Más juegos. O sea, no tiene juego en la consola. Tereway. Juego pasado. Me encanta. Chaquea todos los logros y tal. Está guapísimo este juego. Hace todas las funciones de la consola. De los creadores del LittleBigPlanet. Y es un juegazo. O sea, si no lo tenéis. Pillaroslo ya. Os digo que lo pilláis. Porque me hace mucho la pena. El Reman Origins. Como os dije. Origins. Como os dije. Lo tengo suelto también así. No en el pack que vienen los dos. Si un día había el pack junto. A jolopiota. El Lego Batman. Más allá de Gotham. Un juego baratísimo también. Pille. De los Legos. Me faltan muchos Legos todavía por pillar. El Personal 4 Dancing at the Night. Vale. Juego de música. Que ya probé en la feria del videojuego. Lo pude probar. Y está bastante bien. Un juego ya descatalogado. Y muy raro de ver. El Legend of War. Vale. Este lo compré también baratísimo. Y es un juego rarísimo. Creo que viene con manual. ¿Veis? Sí. Viene con el manual y todo. Es un juego de los primeros que salieron para la consola. El Little Deviants. Un juego también muy chulo. Y creo que tiene doble carátula. Ah. Este no. Coño. Pues he visto por ahí algunos en el CX. Creo que hay uno que tiene la carátula reversible. Pensaba que le pudiera dar la vuelta. Pero este es otro carátulo. Este es la carátula europea. Y luego hay otro que tiene dos carátulas. Están muy bien. El Operación Abyss. Este lo compré cuando hubo una oferta en el game también. Que se le fue por la cabeza. Creo que estaba a 9 euros. Y lo compré. Tengo aquí también para empezar. O sea, casi todo esto no los empieza siquiera. Los tengo aquí para un futuro empezarlos. El Sorcery Saga. Este igual. Creo que compré esos dos juntos. Y la oferta de game. Así que bastante bien. Seguimos, seguimos. Que esto no ha parado, eh. Que todavía queda aquí mandanga todavía. Mirad. Uf. Madre. Resident Evil Revolution 2 en físico y en español. Porque salió en Asia. O sea, salió en Japón. En inglés por detrás. Pero si os dais cuenta pone aquí... Bueno, ya lo probé y todo. Sus títulos en español. Y yo como iba a quedar sin un Resident Evil físico. Que tenerlo en físico merece mucho la pena. Ya os digo yo. Porque el juego en digital ya. Juega de una pasta. Yo creo que, bueno, ahora habrá alguna ofertilla y tal. Pero vale una pasta. Y si lo importáis de allí de Japón aquí. Pues está en... En español. Sustitulado, claro. Como viene aquí en digital. Así que muy buena compra esta. Bueno. Tadeo Jones. Uno del manuscrito del... Manuscrito perdido. Me falta el otro Tadeo Jones. El Tuikoden Take of Demons. El primero que salió. Y ahora van por el tercero. A ver si lo traen. Que también lo quiero pillar. El The Walking Dead. En la primera temporada. O sea, el primer juego. Así puedo traerme el 2 también. Para PlayStation Vita. Aunque está en inglés. Este está en español. Y el otro está en inglés. Pero bueno, no me importa. El Detection 4. Blood Ties. Otro juego de hacer trampas. Así como una especie de Tower Defense. ¿No? ¿No? Seguirá bastante bien. El Digimon Story Cerbeus Low. Esto también lo tuve que traer de importación. Porque tiene los subtítulos en inglés. Ya tengo que estar todo esto en inglés. Y lo pone aquí. Inglés. Subtítulos en inglés. Voces en japonés. Así que muy contento por esta compra también. El Gear Defense Force 2. Este creo que ya hace poquito ya. En las tiendas. Pero se puede seguir consiguiendo. Así que nada. El Akriba Strip. Este año va a salir la otra parte de Akriba Strip. Este es una paradoja de juego. Que te entran las risas para el top love. Bastante guapo. El Playstation Battle Royale. Estilo Smash Bros. Pero con personajes de Sony. Últimas compras. También el que tuve por aquí. El Lumo. En físico. Muy buen juego. De puzles y tal. Lo está probando. Me gusta un montón. Para pasar el rato. Está muy muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? El Make Labyrinth of the Art. Este juego también está. Todavía en las tiendas Game. Le cambié la carátula. Por la que viene detrás. Y está muy chulo. Esta de la otra me encanta más. Que la que viene de serie. Muy guapo. Seguimos. Madre mía. Chicos. Llevamos 12 minutos. Y seguimos aquí sacando juegos. De Playstation Vita. Y no tiene catálogo. Criminal Gears. In Vitell Online. Vale. Un juego que tardé mucho en pillar. Vale. Pero lo vi a buen precio. De segunda mano. Creo que bajó. Bastante. Y lo he pillado. Así que nada. Para la colección. El Batman Arkane Origin Blackgate. De Playstation Vita. Este también creo recordar que lo pillé muy muy barato también. No recuerdo mal en un Carrefour. Tirado del precio. El Tetris Ultimate. También nuevo. Comprado nuevo. Por 4 uretes. Merece mucho la pena. Nunca lo quise comprar porque valía muy caro. Pero por 4 euros me parece mucho la pena. Este es el Horishika 2. Vale. Pero lo tuve que comprar en Amazon. Que estaba tirado de precio. Y creo que es en japonés. Pero todavía no lo he probado de nada. Tengo que probarlo. Pero me parece que está completamente en japonés. Así que. Pero bueno. Se puede jugar. Vale. Creo que viene por ahí una versión. Una versión americana. O sea. Con sus títulos en inglés. Espero que está ahora mismo descatalogado. O no. Lo siguiente. Y encima está. La gente que lo vende. Los calculadores. Lo venden más o car. Este lo compré. Bastante barato en Amazon. Por lo menos tengo el título. Y lo puedo jugar. Aunque sea en japonés. ¿No? Se puede jugar. El Slee Cooper. Ladrones en el tiempo. Este creo que también salió para PlayStation 2. O este es dedicado a Pesevita. Me parece. Así que también lo tengo. Físico. El Ice Memories of CZ. Juegazo. Este es uno de los primeros que compré. Si no recuerdo mal. Killzone Mercenary. Lo compré nuevo. Muy bien de precio. Y es gráficamente impresionante. Lo que maneja esto en PlayStation Vita. Jugar a esto. Es como jugar a un juego de sobremesa. Y decir. Madre mía. Que bien se ve. Oh. El Uncharted. El Abismo de Oro. No me habré pasado este juego. Me pasé todo. Me falta lo de PlayStation 4. Pero como no. No tengo ya el sobremesa. Bueno. No he seguido la pista de los juegos. Pero este me encanta. Me he pasado varias veces. Hyperdimension Neptunia Revit 2. Ya os digo. Me falta el 1. Que se jodido de conseguir. A ver si algún día cae. Pero no la encuentro. A buen precio. Hyperdimension Neptunia. Acción Unleys. Ya os digo. Tengo un montón de Hyperdimension Neptunia. Y me faltan. Me faltan. Sonic Alistair Racing Transformer. Este es la Limited Edition. ¿Vale? No tengo el coche. Pero la carotera cambia completamente. Porque es la Limited Edition. Que vino con unos DLCs. Y contenido descargable. Y lo compré nuevo. Muy bien. O sea. Ya de los últimos juegos que pité. Bueno. Seguimos. No hay juegos. Para PlayStation 2. Assassin's Creed. Levitium. Este juego me rayó un montón. Porque me lo está pasando. Pero llega un momento que... No es que te canse. Sino que te raya. O sea. No sé. Una cosa muy rara. Lo tengo ahí todavía empezado. Este. Luego. Perdón. Luego el Señor de los Anillos. Este le tengo... O sea. A punto de acabar. Pero me he hecho un lío. Porque ahora tengo que volver para atrás. Para adelante. Y ya no sé de dónde estoy. Porque no es un modo historia muy lineal. Sino que puedes volver para atrás. Sobre tus pasos. Pero luego te quedas... Me quedé atascado. Y ya no sé qué cojones tengo que hacer. Pero bueno. Un buen juego. Me entretuvo mucho. Aquí tenemos al Muramasa. Que le he estado echando unos vídeos. Pedazo de niveles. De jefes finales. De decoración. De gráficos. Todo. Todo esto es bonito. Tener este juego. O sea. Tienes que pillarlo los sí o sí. Este juego para... Aunque sea digital. Si es físico mejor. Mega. Tengmension. Madre mía. No sé qué inventar. Black versus zombies. Más Neptunio. O sea. Ya aquí la repera. Y aquí se mezcla. Dios con Apolo. Y todo. Ya os digo que tengo un montón de Mega. Invention. Neptunio. A todo. El Pets. El de animales. Este lo pillé por el completismo ya. Estaba a 4 euros. Que no en el Carrefour. Se me quedó a 3 con algo con el descuento. Por el completismo. Buah. Este le he echado un montón. Yo estoy echando un montón de horas. El Dragon Quest Bull 10. Ya os digo yo. Haceros con esta edición. Que esta viene de Japón. Y está en español. O sea. Aunque pongan inglés, inglés, inglés. Ya os confirmo yo que está en español. Y que le estoy echando un mazo de horas. Creo que ahora mismo está aquí dentro. Mira. Ni lo tengo aquí. Porque está en la consola. O sea. Le estoy echando un mazo. Es como un Minecraft. Pero mejorado. O sea. Aquí salen jefes. Recomendadísimo. Tuikoden Kiwami. Vale. La segunda parte. Todo el mundo dice que es una mierda. No sé qué. Pero esto es como un Monster Hunter. Para PlayStation Vita. Y salen sus enemigos y tal. Muy folclore así japonés. Pero muy bueno. Trillion. God of Destruction. Un juego muy desconocido para la gente. Pero que todavía se sigue vendiendo. Y está ahora a muy buen precio. O sea. Casi todos los juegos de Vita están bajando que... De precio. Pero a mi mal. O sea. Pidároslo ahora. Porque luego en un futuro. Van a valer millones. Bueno. Millones no. Pero van a estar muy valorados. Tokyo World Ghost Hunter. Vale. Otra de estas. Que me encanta. A mí no ver las gráficas de estas así. Muy chulas. Me faltan muchas por pillar. Bueno. Vamos por estos. Madre mía. No hay catálogo. Y todavía me faltan enseñaros más. Las ediciones coleccionistas que tengo por ahí. Silent Hill. Blood of Memories. Este lo empecé a jugar. Una vez. Pero como... Me di cuenta que no era como un Silent Hill. De toda la vida. Era así. En vistas cenital y tal. Y... Muy así. Muy raro. Pero bueno. Está bastante bien. Creo que viene con un manual. Sí. Es de los primeros juegos que salieron. Pero vamos. Si os gusta la saga Silent Hill. Hacedos con él. Porque merece mucho la pena. Looney Tunes. Deporte Galáctico. Es un juego que salió por salir. Y ya ha desaparecido. Ya no se ve. O se ve poquito. Y este lo pillé por competitismo igual. Y porque estaba barato. Así que... Bastante bien. Como me iba a quedar yo sin el Little Bit Planet. Tengo la edición digital. Que es la normal. Y esta es la Marvel Super Hero Edition. Que igual. Tengo que pasarme la edición... La partida guardada a este. Porque me da pereza empezarle. Pero vamos. Que me tengo que bajar todos los DLCs. De las... Bueno. Aquí vienen ya incluidos todos los trajes de los superhéroes. Así que bastante guay. Muy bien. Soul Sacrifice. ¿Vale? ¿Este tiene doble carátula? No. Ah, sí. Tiene doble carátula. Bueno. Soul Sacrifice. ¿Qué voy a decir este? Este es el juego que dicen que es parecido al Monster Hunter. Pero mejor y tal. Y está en español y eso. Tengo que empezarle. Tiene muy buenos gráficos. Se puede jugar online. No sé si ahora estará ya lo online quitado o qué. Pero está muy muy bien. Street Fighter contra Tekken. Juegazo también. Si os gusta lo que peleas. Tenedlo muy en cuenta este también. Y aquí os digo yo. Aquí está el J. Está el... VS. No es el plus. Y este lo importé yo de Japón. El primero que cogí porque me dijeron que no iba a llegar aquí a España ni nada. Ni a Europa. Y no me iba a quedar sin este juego. Así que lo importé. Me ha salido bastante baratito. Y cuando me enteré que iba a salir ya en España. Pues ya tengo dos versiones. La japonesa y la española. Bueno. Por aquí tenemos el God of War Collection. Tanto el 1 como el 2 de PlayStation 2. Ediciones para PlayStation Vita. Algo mejor gráficamente. Se han mejorado. Pero es la misma esencia de God of War. Está muy bien. Muy bien. Y bueno. Voy a coger ahora las ediciones coleccionistas. Y unos cuantos juegos que tengo. Estamos de vuelta. Que tenía unos cuantos juegos más por enseñaros. O sea. No tenéis que atarlo. Yo creo que ya he superado 100 juegos o más de Vita. ¿Vale? Seguimos. Ezgor Art Online Lock Zone. ¿Vale? Si os gusta la serie anime. Que a mí me encantó ver la primera temporada de la segunda. Os gustaron los juegos. Este creo que fue el segundo que salió. Tengo el digital. El primero. El Hall of War. Algo así era. Hall of War. ¿Vale? Creo que algo así se dice. En digital le tengo comprado. Este es el segundo que salió en físico. El primero no sé por qué no salió en físico. No tengo ni la plana remota idea. Pero es el segundo. El Odin Esfer. ¿Cómo nos íbamos a quedar sin el Odin Esfer en este vídeo? Enseñando juegos. Aquí está. Uno de los mejores juegos jamás creados. Para una consola portátil. Se ve maravillosamente bien. Tengo el de la versión de Playstation 2. Pero este lo mejora muchísimo. Y muy, muy recomendado. Otro juego que ya es muy difícil de ver. El Dragon Crow. ¿Vale? Si os gustan los recreativos. Si sois delos amantes de los recreativos y tal. De los juegos por scroll. Así lateral. Que sean así muy, muy guapos. Este está increíble. ¿Vale? Se ve maravillosamente bien. Os va a recordar un montón a juegos de estos de Super Nintendo y tal. Que están muy, muy bien. O sea, yo le he hecho un montón de horas. Aquí tenemos el Assault Injection. Así que quiero enfocar la cámara algún día. Ahí está. Assault Injection. Un juego de carreras. Que tengo pocos en la colección de juegos de coches. Me faltan por conseguir algunos. Vale. Tengo el Nefford Speed en digital. Pero el quiero físico. Así que cogí este antes porque lo vi por ahí. Y dije, este me lo tengo que llevar sí o sí. Ya tenemos más por aquí. ¡Oh! El Zero Time Dilemma. Tengo las dos versiones. Tengo el... ¿Cuál es el otro que os he enseñado primero? Bueno. El primero y el segundo. Que este sería el tercero. Bueno, ese es el segundo. Y este sería el tercero, ¿no? Y ahora vamos a sacar una recopilación con los tres. El 999. El Telaz... Ese. El Telaz no sé qué. Y el Zero Time Dilemma. Así lo pide también. DJ A3. Me falta el 4. Que ahora está baratísimo. Lo vais a ver por el canal porque ahora está tirado de precio y hay que pillarlo sí o sí. Los DJ A porque luego van a ser más jodidos de pillar. Uno de motos. El Moto X GP. Vale, lo pide también baratísimo. Nuevo. Y me arrepentí de haber vendido el Mood en su día. Que ahora está jodidamente difícil de conseguir y carísimo. Natural Doctrine. Vale, un juegazo también de rol. Este es de los últimos que habéis visto en el canal. El Lost Dimension. Que lo andaba buscando mogollón de tiempo. Y en game no bajaba de precio y de segunda mano no se veía. Y el otro día pues justamente lo conseguí. Por fin. Menos mal. Bueno, aquí tenemos el Phineas y Fer. De estos juegos hay a patadas. O sea, de estos hay a patadas por todos lados. Ya están tiradísimos de precio. Este lo he conseguido muy barato. También que visteis en el unboxing. Persona 4 Golden. Por fin le tengo. Le tengo que echar el guento. Lo que pasa es que si me empiezo con él es largo de cojones. Porque este es un rol puro y duro. Y le tengo para PlayStation 2. Pero me han dicho que empiece este primero mejor. Porque este me echen muchas mejoras. Y le tengo muchas ganas, eh. El Tamparrampa 2 que conseguí. Que este es un otro juego más valorado. Me falta todavía el 1 y el 3. Puedo pillar. Así cruzo los 3 por tenerlos a un buen precio y pillarlos rápido. Porque ya os digo yo que van a volar y es que no se van a ver ni para atrás. El Resistance. Por una esquí. Jue a la demo. Me gustó. El juego lo quería pillar. Pero no lo voy a ni a buen precio ni nada. Y el otro día pues lo pillé nuevo a buen precio. El otro día. Sonic. Super Beat. Un juego de música. Muy bueno también. Muy frenético. No lo he probado pero he visto vídeos. Y llama mucho la atención. Me gusta mucho el juego de música. Así que perfecto. Y aquí tenemos a Venten. Galactic Racing. Un juego también de carreras y tal. Por completismo. Lo vi en una tienda CX. Y sé que es un juego raro. Aunque no sea muy valorado. Pero es raro de tener en la colección. Y bueno. Por completismo. Ahí está. Igual que este. Me han hablado en el vídeo que hice el unboxing. Que esto es como el FIFA aquí. Pero esto es en América. ¿Vale? Me han dicho que tampoco es que sea muy bueno y tal. Que este creo que tenía problemas de lag y tal. Pero bueno. Yo lo cogí por rareza. ¿Vale? Lo he cogido por rareza. Y porque no costaba 8 euros. Creo que fueron. Por rareza más que nada. Porque como esto no se vende aquí. En España. Tienes que pedir importación y llevarlo en una tienda. Porque lo pido. Más que nada. ¿Vale? Y aquí tenemos el tercero. The Sword Art Online Follow Relation. El último que ha salido ya. Con todas las mejoras de los demás. Así que bastante bien. Y a ver si le empiezo. Porque es que. Madre mía. Tengo tantos por empezar. Que no me entran ganas. Tengo que acabarme unos. Empezar otros. Y bueno. Ahora vamos a empezar con las ediciones coleccionistas. ¿Vale? Una de las ediciones coleccionistas es esta. Que todo el mundo me ha dicho que es donde la he comprado y tal. La de demo. ¿Vale? Tela récica. Si queréis ver lo que contiene la edición esta. Echadle un vistazo a mi canal. Porque lo tengo por ahí en algún vídeo. Con lo que contiene dentro de esta edición. ¿Vale? Ya os digo yo que es cajita pequeña. Pero merece mucho la pena. Viene el juego y algunas cositas más. Y cuando supe del que estaba en físico. Lo pedí en una tienda para que no lo trajesen. Y aquí está. Esto sí. Tengo que comprar un plastiquito para protegerlo bien. Lo que es la caja. Porque esto se deterioró ahora con el tiempo. Y un juego de música muy bonito. Muy. Vamos. Es que te lo pone aquí. A partir de cero años. O sea. Es que. Solo es música. Es jugarlo. Y con los cascos. Y disfrutar del juego. ¿Vale? Siguiente. Aquí tenemos el. La edición coleccionista. O especial. De Galgoon. Doble Pace. ¿Vale? Con el juego. Igual. Típico. Viene así ya. El tamaño ideal de. Que tienen acostumbrados. PQ. ¿Vale? Y viene con algún libro de ilustraciones. Tal. Poquita historia. Pero que lo vi en el game. Y lo pillé. Quería tenerlo. Cosas ediciones. Limitadas. Quiero tenerlas. Es muy difícil encontrar aquí en nuestro país. Pero bueno. Tampoco es. Tan difícil. ¿Vale? Como por ejemplo. Que encontré el otro día este. El Sting Kit Zero. ¿Vale? Que ya viste. Se la unboxé. En hace poquito. Lo compré. Viene con el libro de arte. Y ahora. Me ha piqué la curiosidad. Y quiero pillar el primero. El Sting Kit original. Edición coleccionista. Y lo tengo. En un sitio ya fijo. A ver si puedo acercarme a por él. Y no es muy caro. ¿Vale? O sea. Lo tengo en un sitio ya fijo. Y a ver si puedo ir a por él. Porque no lo quiero coger. Lo que es el cartucho. ¿Vale? Lo que es la caja. El juego original. Quiero que tenga una edición coleccionista. Pero bueno. Otra edición. Traída del extranjero. Es este. Fifting Climax X. A ver si puedo traerme la otra. Aquí viene con un CD incluido. De Soundtrack. Con las canciones. Y quiero traerme la segunda parte. Que es Fifting Climax Ignition. Creo que salen más personajes. Salen un montón de personajes aquí de sagas conocidas. Por ejemplo. Es World Online. Sale aquí Kirito y Asuna. ¿Veis? Aquí está Asuna. No sé si lo puedo ver. Y en el Ignition. Pues salen mucho más. Y nada. Es una versión así. Que viene con caja. Cartón. Y con un CD de la banda sonora. Que es muy guapa. Así que nada. Este lo trajimos también. De fuera me lo trajeron. Otra edición muy guapa. Que esta si la podéis conseguir por Amazon. Y creo que las tiendas de X. La tienen. ¿Vale? Y no es muy cara. La Corporate Pile. Lo trae. ¿Vale? Juegos de terror. Que ha salido para 3DS también. Pero gráficamente es mejor este. Y bueno. Aquí viene un montón de historia. Vienen dos discos de música. El libro de arte. Está muy chulo. Si queréis ver todo lo que contiene. Echar un vistazo a mis vídeos anteriores. Que guapo. Este no me he dado cuenta cómo se ve esto. Bueno. Te lo pone aquí lo que introduce. ¿Ves? Dos CDs. El libro de arte. Algún DLC creo. Y es gordita la caja. Es grande. Si os enseño por ejemplo. El que es un juego de Vita. Que es esto. Es grandecito. Así que esta otra edición coleccionista. Las tengo aquí. Encomodo el paño. Otra de las ediciones coleccionistas que compré aquí. Es la de Criminal Kill 2. ¿Vale? Ya viste que tenía la 1. No tenía la edición coleccionista. Obviamente en su día me se pasó. Tengo el juego suelto. Pero este sí puede hacerme con la edición coleccionista. Así que me encanta tener ediciones coleccionistas de estas. Aunque la barátula no es la más bonita del mundo. Pero está bien. Tú lo ves así. Esto no es un juego. Parece un libro. Pero mola un huevo. Todo lo que contiene. Si queréis saber lo que contiene. Porque esta no lo pone. Echad un vistazo a mis vídeos. Y para terminar. La versión que más valor tiene de mi colección de Vita. Es esta. La de Siren. Esta me costó bastante pasta. Pues no mentiros. En la Eternal Wonder Edition. Vienen unas cosas preciosas dentro. El juego me encanta. Vale. Está en inglés. Cita del juego. Pero merece mucho la pena. Si es el amante de PlayStation Vita. Bueno. No sé si se podrá hacer ya. Ya no sé si habrá subido de precio o qué. Pero esta la compré en valor de tienda. O sea. No es especulativa ni nada. Me costó 69 euros por ahí. Creo que fue. ¿Vale? 59, 69. ¿Vale? Me la trajeron especialmente. O sea. Doy las gracias que me haya llegado. Porque yo pensaba que nunca me iba a hacer con esta edición. Y viene un montón de historias dentro. O sea. Bastante bien. Y bueno. Pues estas son las ediciones que tengo especiales. Que os dije que iba a enseñar un vídeo. Con las ediciones especiales. ¿Vale? Que no dispongo de muchas. Pero. Joder. Bastantes que tengo. ¿No? Y ahora os voy a enseñar un plano de cómo tengo todo esto. Porque madre mía. Tengo esto que. Que no me cabe ni un alma. ¿Vale? Bueno. Aquí dejo esta otra edición. Estas son las ediciones especiales que tengo. Que habéis visto. Y aquí tengo todos los juegos. Ahora mismo que acabo de haceros en la unboxing. Bueno. Unboxing. Enseñándolo. Y ya os digo. Dispongo más de 100 juegos. O sea. Es que están hasta por ahí detrás. O sea. He tenido que guardarlos hasta ahí detrás. Porque los he quitado de la estantería. Y bueno. Si os ha gustado. Le deis un fuerte like. Y favorito al vídeo. Y quien diga que no tiene catálogo. La PlayStation Vita. Y todavía me faltan juegos. ¿Vale? Me faltan muchos juegos por conseguir de PlayStation Vita. ¿Vale? Tanto de importación como los que venden aquí en España. Que me faltan muchos títulos. Y los que están por salir este 2017. Que diga que no tiene catálogo. Es para que se haga mirar. Porque el catálogo tiene. Otra cosa es que no te gusten los juegos. Otra cosa es que prefieras Nintendo. Yo soy de Nintendo también. Que tengo ahí arriba. De 3DS. Que ya haré. Ya haré un unboxing. Tengo muchos juegos de 3DS. ¿Vale? Pero vamos. Que a mí la PlayStation Vita me encanta. Seguiré coleccionándola. Tendré mis juegos aquí. Y en un futuro lo jugaré. Porque yo creo que ya las portátiles van a desaparecer. Los juegos en físico también. Y bueno. Ahora sabéis que viene la Nintendo Switch. Es una de las que quiero hacerme en un futuro. Me iré comprando juegos y ediciones. Porque creo que es la sucesora de PlayStation Vita. O sea. Ya habéis visto los cartuchos como son. Y bueno. Pues esta es mi colección. ¿Qué más puedo decir? Un saludo. Y hasta un nuevo vídeo. Adiós. También recordad que tengo juegos en digital. Bastantes. Pero no lo quería incluir aquí en este vídeo. Solamente físicos. Me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.